No basta con que les roben la casa La policía, tortura y asesina ¡Felicidad! 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 La familia a la que está enganchando su vergüenza ¡Vaya puta vergüenza de a un mes! ¡Eso es que no queréis que nos vayamos! ¡Eso es que no queréis que nos vayamos! ¡Eso es que no queréis que nos vayamos! ¡A vosotros gastáis 20 euros y matéis a vuestra mano! ¡Sus de los ropias! ¿También no queréis que nos vayamos? ¡Sí lo sabe! ¡No se puede ser más que a Rusia! ¡Tienen que montar el numerito! ¡Todas las veces! ¡No se sabe que no! ¡No quiere que nos vayamos! ¡Por qué nos vayamos! ¡No pasa un modelo! ¡No hace desde afuera! ¡Hasta a casa! ¡Hasta a casa! ¡Hasta a casa! ¡La puta la van a dar! ¡Su puta madre! ¿Quién le vais a mandar con notificaciones? ¡Sí, en mi casa! ¡Cómo que no soy capaz de cumplir en la orden del... ¡No, que la quita la quita! La última palabra también es vosotros porque... Vosotros también es venezuela, venezuela, venezuela venezuela, 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 venezuela... ¡Venezuela, venezuela, venezuela! ¡Amenazadno! ¡Corre, corre! Porque va a estar mal! ¡Rencuentra! 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 ¡De vuelta! ¡De vuelta!